mira chonky si ya la vi se sube las mangas se sube las mangas no puede con el dice vamos a luchar de la doble j ahí están luchando esquivó el aso daquero diablo black drop oh Manhattan black mira chonky quírate de eso porque hace calor rebreaker ok estamos bien aquí estamos tu pueblo j ahí está black no hombre aquí estamos wow wow perdió la gravedad se fue para el cielo casi uff ahhh ahhh los pasitos de black yo sé cuándo es si iba a pasar el niño iba a brincar tanto y iba a perder la gravedad blagomatic no fichó black stretch la black stretch la black stretch la mano esta es la llave de cine te lo juro que yo ayer le di celito que esta era mi llave la black drop la mami la black stretch black stretch que era la que creo cuatro la madre la cuatro de los dos mi odio monstruo estamos crack no hace un sol bien desgraciado el más el más el más mira que hace tiempo no ha sido un sol así de verdad me quiebra el verano yo estoy llegando mami sí y esto significa próximo video de view señoras y señores Señores y señores, que ustedes pueden votar por este periodo de la lucha que quieran ver. El siguiente periodo de vida es el día del tabú. Ustedes, el público, votan por la lucha o por los luchadores que quieran ver. Lo que me gusta es que se está llenando de grama el patio. Sí. Porque ya yo no aguantaba los golpes. Un puño. Ay, este suele un infierno. Un rodillazo. ¿Y eso? Yo no tengo que cobrar esto. Bueno, tienen que estar como las 12 y 30 o las 12, no sé. Otro hermano. ¡Ay! Ahí está todo el mundo. Black pidiendo misericordia. Me distrae. Black pide misericordia. Estos son rivales de hace tiempo. Buena patada. Ay, bien, atracción. Aquí ya puño. Ahí lo cogió por un pie. ¿Por qué? Cacao. Pidió cacao ahí. ¿Por qué pidió cacao? Lo dije mal. ¡Ah! Black drop. La black drop 1. O el double, double knee drop. Double knee drop. Tengo que hacer calor hermano. Tengo que hacer calor hermano. Le levanto. Infeliz, tiene sed. Ahí está, Backbreaker le sigue dando Rodillazo en el hombro Árbitro contra Árbitro Rukia Yo estoy pendiente Yo me voy para allá y lo veo Como sea Vamos a entrar a la peste, la peste es muy molesta Bueno, tenemos que traer un coiler la próxima vez Ahí está el puño, puño, puño Si me vende la iglesia, si Dios me está viendo Dios, no te busca más nada Jesús se asoma por la venta La máscara, la máscara Mira chunguilla Tío mano, pero si te están luciendo Mira puño, ya carajo, estamos comentando Si, puño, si es que hablo malo Se me estafó Se me estafó Se, se luciste Pero si mano, como te iba diciendo Ahí está Redigi, Redigi señalando el armagedón Me saca la gente que no ha visto Casi un año ¿Para qué? Casi un año Y cuando vienen a hablar mano, en vez de hablar de uno Tú sabes, de las cosas ¿Cómo están? Eh, mi pana, ¿cómo están? Sí, ha hecho tanto tiempo mano Y está gel de la vocación No es eso No, no, no Vienen a hablar, mira mano Sabías que Que Jeffree te quema bien brutal en las cosas Pero no es eso, es suponiendo Sí Es que te está quemando Y aunque fuera verdad Aunque fuera verdad En vez de por lo menos Tú sabes Él no tiene que Él no tiene que estar hablando Ahí seguimos en la lucha No estamos diciendo a nadie No Yo no estoy hablando del Kevin Cueto No ¿Y ahí está? Eso es porque Eso es porque no tiene vida de verdad Y porque la movia Este Él tiene 10 años Me dijeron Ya, pues ya Esto es lucha libre Profesional Esto no es un Un club de chisme de personas Que no importan ¡Aaah! Ay, bien mano Lo... ¿Están preparando? ¡Aaah! Fue a la mala Fue a la mala Fue a la mala Lo va a planchar y Litro parece una palma Una, dos Y se levantó El niño palma Déjenlo, déjenlo Están cansados Están ex autos Pero mira como se queda parado ¿Quién no con este sol? Nada Es que de verdad Oh, y se fue para atrás No sé por qué Es que el sol Oye, ese crash Ese crash soné Ese crash soné ¡Oh, qué es eso! ¡Oh! ¡Pumos de puta! ¡Oh, por Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, por Dios! ¡Se desclavó! ¡Ay, se los delos besó! ¡Se los delos besó! ¿Lo que sé qué? ¿Cómo se deslocó la batata? No sé La batata más Cuando alguien tenga la batata ya va ¡Aah! 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 ¡Qué diablo! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Qué diablo con esto más duro! ¡Esto es asombroso! ¡Puey! ¡Doblo jota! ¡Doblo jota! ¡Doblo jota! ¡Doblo jota! ¡Tú sabes qué, hermano! ¡Yo tenía pensado comprarle unos zapatos! ¡Para ver si se quita las crocs! ¡No! Pero chicos, más fácil de comprarle los zapatos Compramos un buzón y ya le ponemos ahí una palma ¡Sí, hermano! ¡Una palma! ¡Tú sabes! ¡Los periquitos! ¡Puño! ¡Puño derecho! ¡Puño! ¡Puñique! ¡Puñique! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Codazo! ¡Derecha! ¡Cogí un momento! ¡Un momento! ¡Un chip y Black está encendido! ¡Me vas a dejar el nuevo que así, ¿no? ¡Y nos van a matar aquí! ¡¿Qué es eso?! ¡Teabon! ¡Teabon! ¡De Blackbone! ¡De Blackbone! ¡Teabon! ¡Teabon! ¡Es Teabon! ¡Hola Blackbone! ¡Blackbone! ¿Qué te dice de Teabon? ¿De Clifford, cabrón? ¡Ach! ¡Acaba de admitir que veo Clifford! ¡Esto es nuevo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡aynenlo, no! ¡no points driver! no fue nada, pero yo quisiera hacerlo algún día ahí está ¡cállate! ¡ay denn ya! ¡tanto estuvimos! ¡tanto estuvimos, hasta que nos metimos debajo de la sombra! ¡no! ¡ah, ahora hacemos la fuente! ¡no y después nos sentamos! ¿verdad, Howie? ¿a quién creo que se parecía Howie? ¡ah, a, a, a... ¡que rincuento! ¿verdad que sí? ¡no, nada, no! ¡no! 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 Black Driver Chonky Qué inteligente Oh, se levanto después de ese corteo Mira Black Black domino Oh, un movimiento Un heel kick Oh, por Dios Mira eso como que Oh, Dark Hyde BIT IT ¿Qué te encuentro yo? ¿Qué te encuentro yo? Se la tiró Se la tiró y mejor que la de Hybrid Yo siempre hago una mierda Yo siempre hago una mierda Oye, oye, que están un poco ¿Vale eso ustedes? Yo no me voy a ver la skin Dale Uli, para que se hagan cuando salga que nadie Hay ninjas, ya hay un spoiler Cuando salgamos de la sombra Si, si Claro que si O sea, estas personas por ahí Claro, te llevé 30 puestos Oh, no Las Delican Indian Destroyer ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡La Supercore! ¿Habéis visto algo? ¿Decualificación? ¡Decualificación oficial!